El sábado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera inconstitucional el periodo de gobierno de dos años y cinco meses del Consejo de Bacalar, recomienda que sea de seis y que se llame elecciones. En respuesta a un recurso que presenta el PRD, señala que la designación por parte de la legislatura anterior implica un periodo muy prolongado y que restringe el derecho de votar y ser votados a los ciudadanos del nuevo municipio. El gobernador Roberto Borges Angulo aclara a Canal 10 minutos antes de atestiguar el cambio de gobierno en Isla Mujeres, en los primeros minutos del domingo, que solo la Suprema Corte de Justicia tiene esa facultad y que espera su fallo para opinar. Lo que sí les puedo decir es que seré respetuoso de las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia. Bueno, el Consejo de Bacalar ya tomó protesta en el Congreso del Estado, lo que se está ahí definiendo es la temporalidad del mismo. En ese sentido, y sin que lo mencione, el mandatario deja entrever la posibilidad de convocar elecciones en caso de que la Corte así lo ordene, lo que saluda el senador perredista José Luis García Salvidea, quien ofrece la Cámara Alta para dirimir la situación. Entonces nosotros ponemos lo que es el espacio del Senado para negociar de manera que se logre una amistosa concertación. Seis meses es un tiempo perfecto para que se convoquen a las elecciones, que la gente ejerza su facultad, su capacidad de decidir por quién quieren ser gobernados. El legislador por el Sol Azteca considera que es un exceso dar vida artificial al Consejo Municipal Bacalarense durante 29 meses y en ese sentido considera que hay indignación y exige respeto a la gente del décimo municipio de Quintana Roo. Detrás de la Cámara, Jonathan Díaz en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.